En los pasillos de la Estación Politécnico de la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México, se halla una serie de murales llamados La Técnica al Servicio de la Patria, pintados por el artista mexicano José Luis Elías Jauregui, el cual se inauguró el 13 de diciembre de 1996. La obra completa está conformada por cuatro murales, que abarcan 52 metros cuadrados, distribuidos entre las paredes principales de la estación. La obra se creó para los festejos del 60 aniversario del glorioso Instituto Politécnico Nacional. En el mural se observan conceptos académicos, culturales, deportivos y filosóficos, emblemas de la Casa de Estudios, así como algunas figuras que representan los objetivos y metas que ésta ofrece al pueblo mexicano, mismos que se visualizaron desde su fundación en 1936 por el general Lázaro Cárdenas y Juan de Dios Batis. También se miran otras figuras que se interpretan como los obstáculos y la represión que el IPN ha sufrido en su historia, pero que a la vez enaltece a la valentía de la juventud para hacerles frente a través de la educación, las artes y el deporte. El mural está hecho con técnica mixta, entre materiales que destacan como el acrílico, óleo, arenilla, plastilita y polvo de mármol para su recubrimiento final. Asimismo, tardó en realizarse cerca de un año. Los murales del Metropoli ahora son algunas de las piezas de arte más valiosas del sistema de transporte de la Ciudad de México y parte de la cultura visual citadina. No pierdas la oportunidad de visitarlos y de disfrutar su contenido. Gracias por haber llegado hasta el final de nuestra cápsula de arte. Compártela con tus personas favoritas. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.